Miren, allá detrás del cartel este, detrás del cartel viene saliendo del agua, se quiere esconder, pero yo la descubrí, Latina Tanner Uruguaya, la voy a seguir, este es un seguimiento especial que estoy haciendo, en vez de salir por este lado, sale por este, para no ser filmada, pero, pero, yo la descubrí, mientras yo andaba con un freezer de 34 kilos, reventándome la pierna izquierda, ella se estaba bañando en la playa y me decía, yo estoy por acá, no te veo, yo estoy por allá, pero ella estaba duchándose y ahora la voy a agarrar cuando salga por este lado, que no se lo imagina, a ver, cuando se decida salir, ahí sale, a ver, ¿o no? ¿Dónde está? Ah, mirá, 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 sale por el otro lado, mirá, mirá, se escapó, ahí sale, y se equivocó, porque va para, mirá para dónde va, se equivocó de lugar, se perdió, mirá, mirá, no sabe, no sabe bien dónde está, ahí viene, mirá, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, me dice, ¿dónde? Se iba ahí, estaba mirando a ver si yo estaba o no, no se imaginó, ves, ahí, ahí me vio, ahí me vio y la quedó, porque la descubrí que se estaba bañando, y a mí me decía, ando por acá, ando por allá, no te veo, mirá vos, me dejó una hora clavado, acá voy a apagar la silla, por aquí, dame cuenta, eso que ven allí, digo eso, pero, pero, con respeto, ¿no? En Latina Turner, Uruguaya, mirá, mirá, se quiere esconder ahí, se quiere esconder entre los matorrales, pero no, no, se esconde, mirá, ahí viene, ahí viene, se esconde, pero la quedó, la quedó, mirá, no sabe ni para dónde va, está variada, Tina Turner, Uruguaya, variada, mirá, mirá, sale por ahí, ya no sabe para dónde ir, mirá, mirá, eso le queda, pero, me encandila el sol, no sé para dónde filmó, ahí viene, mirá, 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 descubierta, al descubierto, Tina Turner, al descubierto, acá está, en el estado de WhatsApp de Fernando, mirenla, Tina Turner, todos los galantes que están atrás, se van a enloquecer, dio vuelta la espalda todavía, mirá, 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 se hace la, Pamela Anderson se hace, la de Mailwatch, acá está, Tina Turner, Uruguaya, no te veo, ¿cómo estaba esa agua, a ver? Salada. Salada, salada, ¿no juntaste algo para la comida, para la salada, la bolsita de sal? Bueno, te estabas dando un chapuzón, mientras Fernandito andaba, ¿eh?, por la rambla, de lado a lado, ¿dónde estás? Salada, 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 Gracias.